La cruzó para Roger Martínez, que es letal, sin cara y es vertical. Pasó a toda velocidad para meter el centro. Leher Magol, Dubán Zapata, la empujó debajo del arco. Y Colombia liquida el partido a cinco minutos del final. Colombia dos, Argentina cero. Le quiero matar. Una bestia. Un animal, Dubán Zapata. Entró. Nosotros pedíamos el cambio por Falcao. Porque no aguantaba la pelota. Y este, este, le llevó a la rastra a todos. Cómo aguantó la pelota. Cómo giró. Cómo ganó en velocidad. Se la dio a Roger Martínez. Otro animal, el hombre de Racing. Pesillo, el centro y debajo del arco. Zapata otra vez. Él la empezó, él la terminó. Para que Colombia gane dos a cero. Uno que jugó en Racing. Nos hizo el primero. El otro que jugó en Estudiantes. Nos hizo el segundo. Arrancaron en la Argentina. Hoy, ellos nos ganan para Colombia. Dos a cero. Viste que te dije que el presidente de este muchacho es mejor que el de Falcao. Es una bestia. Ni hablar. Es una bestia. Que hay dos. Yo creo que lo pone a Falcao por el apellido. No respeta. No respeta. Pero este muchacho es un animal. Un animal. Lo vi en la Liga Italiana. ¿Viste? Sí, sí. Es calor. Y no podemos jugar así nueve. Ni un minuto. Sí. No, aparte de lo que se desarrolló físicamente Duanzas. Es tremendo. Es impresionante. Es tremendo. Segundo gol que convierte la selección colombiana. El anterior ante Perú en el amistoso que ganó 3 a 0. Busca por favor si no hizo 15 o 16 goles en la Liga Italiana. Más hizo. ¿Cuánto? Hizo más. En la última temporada. En la última. En la última. En la última ya te digo. Pero hizo más de 20. Bueno, una bestia. A ver. 23 hizo. Ahora ni más. Pero lo respeta Falcao porque es el capitán. Pero obviamente que tiene más futuro que Falcao. Bueno, sigamos. Técnicos de buen pie en la cancha. Caloni. Pero sacó el que hace los goles. Sacó el 9. Tiene que poner otro 9. Los dos 9 tienen que haber jugado. La tocó bien. La hizo bien para los 10. El centro atrás. Era papá. Solito Suárez estaba. Pelota que pega a la parte exterior de la red. Se la saque de arco. No debió definir él. Estaba sin ángulo. Muy cerrado. Todos pedían el pase atrás. Cosa que no hizo el Ochenso. Pero claro, como no hay 9. Como no hay centro delantero. Como no hay goleador. Por ahí no confía en los que están en el medio. Scaloni. Vos fuiste ayudante del campo de San Paoli. No se puede jugar sin 9. Repetí. No se puede jugar sin 9. Libi. Como en el colegio. Sin 9 o sin veces. Sí. Atención porque Argentina ganando solamente contra Qatar. Pongamos que perdiera contra Paraguay también que sería un escenario obviamente terrible para Argentina. Pero por ahí con 3 puntos podés pasar con uno de los mejores terceros. Claro. No te ayuda la diferencia de gol tampoco. Ya arrancás menos 2. Sí. Esto está claro. Pero digo que no es que van a necesitar de ganar los dos partidos para pasar derrota. Porque tenemos que sufrir, ¿no? Estamos pensando en esto y tenemos que sufrir. Es loco. Obviamente, obviamente. Faltante digo. Ayer hablábamos con Pellenberg en el programa de la conveniencia de ser segundo para jugar con Venezuela o Perú y para ir a Río de Janeiro. Ahora podemos ser segundo. Ahora podemos ser segundo. Y también hablamos de ser tercero porque el tercero va del lado de Brasil. Claro. Va con el primero del grupo de Brasil o con el primero del grupo de Uruguay. Claro. Nos conviene salir segundo entonces. Segundo. Claro. Si no es complicado. El Iquia juega con Brasil. Acá sale Medina. Se termina el partido. Va a ganar Colombia. Mirá vos. Debuta en la Argentina. El primer partido ya estamos haciendo números. Sí. Haciendo cuenta como de Mundial. Qué barba. El próximo miércoles a las 21.30 en el Minerao y el tercer partido con Qatar el domingo próximo. Sí. Cuatro de la tarde en Porto Alegre. Lo bueno es el segundo que va a morir a Janeiro. Sí, la verdad que sí. Un poquito otra vez a ver el horizonte de la Porto Alegre. Basta. Bueno, Messi que ya se recuperó del golpe de Lerma. La última del partido. Colombia gana dos a cero. Con Roger Martínez y Dubán Zapata. Los goles. Va el debut de la Argentina. Le va a pegar Messi otra vez. Es el tercer tiro libre que tiene. Paredes está al lado de él. Acaba Messi. Sacó el centro esta vez. Rechaza de cabeza a Jerry Mina. Esos centros frontales. Le cayó la pelota de Paul. Otro centro al área. Y otra vez para sacar la hora de Wilson Sánchez. La viene dominando Messi. Centros al área. Es para los dos centrales que vienen más o menos dos metros, muchachos. El toque hacia atrás. Hay que tener otra variante. Acá está Paredes. Levantó Paredes al área. La busca va tarde a picos. Acá Medina. Va a ganar Colombia, señoras y señores. Ha ganado Colombia. Dos a cero a la Argentina. En este debut nada auspicioso. Se jugó muy mal el primer tiempo. Se estaba recuperando en los primeros minutos de la segunda etapa hasta que llegó el gol de Roger Martínez. Luego Zapata. Para el lapidario dos a cero. Colombia dos. Argentina cero. Mal debut. De la Celeste y Blanca. En la Copa América 2019. Los dos que entraron cambiaron la historia. Los dos que debutaron en la Argentina. Roger Martínez en Racing. Duan Zapata en Estudiante de La Plata. Hicieron los goles colombianos. Los goles estaban en el banco. Y nosotros en el banco teníamos variantes de toquecitos intrascendentes. Lautaro Martínez, que es goleador, no entró un minuto perdiendo el partido. Es insólito, Scaloni. Y perdiendo el encuentro, sacaste al goleador. Esto no lo hace ningún técnico en el mundo. Mal debut de Argentina. Lo bueno es que hay mucho para mejorar. Hay mucho por recorrer. Y no nos jugamos tanto la vida porque hasta el tercero pasa. Entonces, si hay un momento para perder es este. No hay que ser alarmistas. No hay que ser tremendistas. La Argentina jugó mal, sobre todo el primer tiempo. Pero en el mejor momento del segundo periodo, en el mejor momento del partido, apareció Roger Martínez con un golazo espectacular. Se paró de zurdo. De win izquierdo, enganchó para adentro, metió un golazo. Tremenda potencia del chico de Racing. Escuchamos ahora a paredes. ¡Vamos! Argentina jugó pésimo el primer tiempo. Mejoró bastante en la segunda parte. Y cuando parecía que estaba por anotar, que venía el gol y Ospina empezaba a participar, llega el golazo de Roger Martínez, el ex hombre de Racing. Después el gol de Tuban Zapata, el ex hombre de Estudiantes. El 2-0, la Argentina lo fue a buscar. Ya sin 9. Esto es increíble. Sin goleador. Sin referente de área. Y yo creo que se enamora mucho, Escaloni, de los jugadores de buen pie que tienen toques intrascendentes. Ya no tenían que estar en la cancha todos. Tenía que poner gente en el área para definir jugadores que anoten, jugadores que hagan goles como ellos los tuvieron. Con Roger Martínez y Tuban Zapata. La Argentina no los tuvo. Queiroz los puso, Escaloni los sacó. Ese es el problema. Jugó muy flojo Di María. El peor jugador de Argentina, Di María. Pensar que nos gusta tanto y lo vemos jugar tan bien en Paris Saint-Germain. Jugó muy mal. Le costó a Guido Rodríguez en medio. Le costó a Sarabia en la punta derecha. Yo creo que la saga central argentina, más allá de los dos goles, luchó bastante. El arquero en los goles nada pudo hacer. Lo Celso no apareció. Pero Messi insistió. No jugó un gran partido, pero la pidió siempre. Eso me gustó. El Kun Agüero muy solo arriba. Mal, pero muy solo arriba. Contra dos grandotes. Yo pensé que le ponían uno para ayudarlo. Y lo sacaron a él. Un cambio que no sé si fue de Escaloni, de Samuel, de Aymar, de quién. Pero un cambio absurdo, insólito. Cuando aparece el partido, sacas al 9. Eso no lo hace nadie. Es la diferencia de un técnico al otro. ¿Viste lo cambio que hizo Miros? Que metió a Roger cuando se había lesionado Muriel. Y metió a Zapata en el momento justo. Exactamente. Los que entraron, ganaron el partido en Colombia. Los que entraron fueron intrascendentes. En la Argentina, más allá de que Depol, por supuesto, jugó mucho mejor que Di María. Porque Di María no hizo nada. Jugó flojito. Duró solo 45 minutos. Pensemos que hablamos tanto de Di María. Soñamos tanto con Di María. Le pedimos que vuelva Di María. Y a los 45 minutos lo sacaron de lo mal que estaba jugando. Es un primer tiempo penoso el del equipo argentino. Ha mejorado en la segunda parte. Insisto, en los momentos clave y justos llegaron los goles colombianos. Pero hay mucho por mejorar, ¿eh? Y hay mucho por preguntarse. Sarabia debe ser el 4 argentino. Tagliafico, si no va a atacar, ¿debe ser el 3 de Argentina? ¿O hay que poner a Acuña? Guido Rodríguez debe ser el 5. El compañero de Paredes tiene que ser Lochelso para ser intrascendente. Agüero debe jugar solo. Di María merece una oportunidad. ¿Tiene que entrar Suárez para ser socio de Messi? ¿Deben jugar Lautaro y Agüero juntos, arriba? Muchas preguntas. Parecíamos tener todas las respuestas. Ahora nos hacemos mil preguntas. Lo cierto es que Colombia ganó. Parece ser ahora el candidato que hace con el grupo. La Argentina jugará salga segundo porque nos vemos arriba de Janeiro. Escuchamos a Gámez. Es importante para Colombia. Buen paso da el equipo de Queiroz. De todas maneras, yo creo que estos tres partidos, más allá de querer clasificar, son para hacer un camino con paso firme. Y está bueno que si hay una derrota, aparezca acá en el comienzo. Para cambiar a tiempo. Ser segundo, ayer lo decía en el programa, hasta me gusta ser segundo. Porque vamos a Río, porque jugamos con Venezuela o Perú. No nos cruzamos con Chile y con Uruguay. Hasta conviene. Ahora hay que mejorar. No podemos repetir esto frente a Paraguay. Porque con Paraguay hay que ganar. O hay que empatar y ganar la Catar. Pero ya hacer cuentas en el comienzo es grave. Es triste. Pero es lo que hay. Ya vamos a ir con Yarros. Vamos a escuchar las explicaciones de Scaloni. Veremos qué nos dice el técnico argentino. Lo cierto es que nadie imaginaba este rendimiento de la selección. ¿Por qué? No.